Buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí continuamos en The Last of Us, otra parte más. Bueno, aquí estamos al lado de la guagua. No se quede ahí. Vale. Vamos por aquí. Vale, ahí tenemos uno. Ok. Perfecto. A ver. Ahí. Ve, está ahí. Y tiene compañía. Estoy seco de munición. La pistola de casa es la que... Vale, quitamos. Estoy buscando... Una solución. A ver. Sí, lo veo, lo veo. Está ahí quieto. La, 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 la. Paso por aquí. Vale. Se van allí. A todo el contrast. Ya tengo para hacer... Más bombas. Espérate, hombre. Pues no viene ningún. Bueno, voy a tirar algo para ahí. O no. Sí, yo creo que... Por ahí está bien. Venga. Venga para aquí. Se la comió. Vale. Compañeros, vamos para ahí. Vale. Tengo que estar preparado. De lo que hacen estos. Vale. Vamos para un lado y otro para otro. Ahora que hace otra bombita. A ver dónde están ahora. Míralo aquí. Se está acercando bastante. Este. Este con la bomba aquí en la mano. Vale. Si te vas, mejor. Me preocupa el otro. El otro se la preocupa allí. Vale. La bombita. Por aquí. Estaría bien. Eventos para aquí. Cuéntate para aquí. Se la comió. Hay una puerta a la derecha además. Hay uno metido aquí dentro. La casa. Voy por aquí. No, no. Hay dos. Vale. Aquí hay otro. Te voy a zumbar. Te voy a zumbar. Y te zumbó. Hasta luego. Tarda mucho recarga. Te voy a dar el virulazo. Uy. Ya te volví. Munición. No. 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 A ver si viene más por ahí. El problema es que el arma de casas esa fue lenta para la recarga. El traidor. Y aquel va a salir. Por eso parece. Voy a construir otra bomba. Vale, ya no tengo para más. Ahí va. A ver si asoma para aquí. Venga. Vale, otra botella para aquí. No veo que asome. A ver si asoma ahora. Tampoco. No. Pues vaya. Ya he tirado dos botellas y... Y nada. Hay aquí más munición. Vale. Revolver. Revolver. Dos balas. Tengo por aquí. Vale. Vale. Voy a mirar por aquí un poco. Es un palo ya tengo. Bien. Es un palo. Es un palo. Y aquí también tengo unos ejemplos. Vale. 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 Me gusta. Vale. Vale. Mira que tengo una botella, pero va a venir genial Vale, por aquí no veo ninguna a la vista Escondiéndome por aquí Para que no me vean los dos de adentro, más que nada Mira ahí está, cerca Mira ahí Estoy por aquí, no me voy a arriesgar La chica me delata un poco Ah no, estoy bien Izquierda, ah sí, hay una allí Uy, ya me vio Mira, salió corriendo Alertó a los demás y salió corriendo Te vas a quedar ahí Vale, deja que se quede ahí y grita Me vengo Me vengo para aquí Tengo las bombas Vale, pues las recojo Vale, pues las recojo Faltar Vale Arriba hay uno y aquí abajo uno Vale, voy a entrar por aquí mejor Voy con el revolver Me vengo. Venga, voy a sacar a donde te quedo Ahí está Va a aparecer Después de esos armarios Debería aparecer Ah, no, volví hacia atrás Ah, vale, hay otros más Uy Vale, entonces tendría Dos abajo y una arriba Te voy a tirar la bomba Pa' aquí A ver si te cojo de lleno Está paseando Tienes ganas de tirarte la cabeza y explotar Espérate que va a asomar Ah, pues no Te voy a dar leña Toma, pues ya Vale Ni el compañero se enteró Que estaba ahí delante Vale, vente pa' aquí No me delate Vale, se ven dos más No No está bien, no Ahora voy a por ti Tú también Anda Una nota Fuera Uy Otro Uy, pa' allí Me escondo pa' aquí Asoma, asoma Ah, no, asoma Uy, me asustó ¿Eras tú? Me metió pa' allí Ahí está corriendo Vale Está corriendo por ahí Por todas aquellas zonas Por atrás Corre más que por, eh Me tiro a la bomba ahí Madre mía, ahí a dónde está Toma ahí Toma ahí Ala Uno menos Aquí viene otro A ti también te voy a zumbar Uy ¿Será? Ven aquí que yo también te unpado Me recetaste la aspirina Yo también Vale Yo tengo un batería Uy Uy Me rozó otra bala Asoma Aquí te voy a decir yo A ver Hay más tíos No sé De dónde aparecen tantos Pero Te voy a tirar la bombita Ala Otro menos Voy a dejar otro Está ahí al fondo A ver si te peino a la ceja Mira aquí apareció otro Ahí he agachado Uy Se me escapó Uy A ver si me tranco Vamos a ver A ver quién va a arder Primero Si te voy yo Menos mal que me quites de ahí Uy Si te vas a quemar tú Toma Llena Ya Uy Vaya era Hay más detrás de ti Uy 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 Detrás de mí Aquí hay uno Corre Fuori Hasta luego Estoy seco De vida Voy a curar Para aquí Porque estoy Bastante seco Vale Aquí se fue Hace un botiquín Vale Si me estoy curando Vale Vale Uy Demunición Estoy Fatal Con el de Para aquí Tengo que pillarlo Por aquí Toma Toma Aquí Sí Te callo la cabeza Yo noto munición La pelea limpia Venga Costilla Vale Y me das una bala Miserable Aquí está El palo Me queda Para un golpe Vale Voy a poner una bala Ya tiro una bomba Ahí viene uno Toma Miñete limpio Venga Vale Otro Más Aquí viene otro Venga Otro más Toma 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 Venga Toma Toma Vale Que alguno más A ver si encuentro algo por aquí Este es moloto Vale Una bala Con esto voy a ser maravilloso La bala La bala La bala Lo que hay por aquí Voy a agachar por si hay alguno más Arriba supuestamente había uno Había uno Pero no sé si Si bajó para abajo Vale Aquí encontré algo Colgante de lucierna Vale Perfecto Al final salió un montón de tíos poco a poco Parecía que había tres o cuatro nada más Vale Parece que está Parece que está Despejado Me sobró una bala Bueno Bueno que la pille claro Pues estuve ahí sin bala Vale Me da que no hay nadie más Por lo menos por abajo Oye Oye a ver Esto que es Como que lleno La escopeta La verdad La verdad Tenía la escopeta Pero claro Ahora Acá ahí que Tenía munición de la escopeta Bueno ahora Ah mira Tenía que recargarla encima Vale 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 ahora la cogí Ya tú tené la escopeta Y fui A puñarte limpio Pues ya está Más buena opción Para Para Vale Voy por aquí Porque no tenemos mucha vida Vale Es que más Un bate Lo voy a coger Lo puedo encontrar Por aquí Espérate ahí está La escalera para arriba Vale voy a tirar por aquí La munición Va Otra hora Va Otra hora va Vale Lo voy a tirar por aquí Lo voy a tirar por aquí Tienes que Lo voy a tirar por aquí Gracias.